¿Qué tal amigos de MundoChapin.com? Mi nombre es Kim Lowe y hoy les traigo una receta deliciosa de mi acompañamiento favorito. Les voy a enseñar a hacer un arroz verde delicioso. Espero que les guste y veamos ahora ingredientes en pantalla. El primer paso, como siempre en todas las recetas, es primero lavar los vegetales y en este caso también vamos a lavar el arroz. Para esta receta vamos a usar dos tazas de arroz por cuatro tazas de agua. Ahora vamos a seguir licuando los ingredientes verdes, que es el culantro. El tallo del cebollín. Y un chile pimiento verde, que ya lo tengo en trozos para que sea más fácil licuar. Todo lo ponemos en la licuadora y ahora vamos a agregar dos tazas de agua. Aquí tengo cuatro, pero para licuarlas solo vamos a utilizar dos tazas. El resto lo vamos a utilizar para terminar de cocinar nuestro arroz. Ahora sí, vamos a licuar. Ya tenemos listo todos los ingredientes verdes licuados. Lo voy a transferir a un bol. Y no vamos a colarlo porque queremos que el arroz agarre bastante sabor. Así que esto lo vamos a reservar y vamos con el siguiente paso que es freír el arroz. Proseguimos con freír el ajito. Es una cucharada de ajo. Y una cucharada de aceite de oliva. Ustedes también pueden utilizar aceite vegetal si ustedes gustan. Y vamos a agregar el resto del cebollín, que es la parte blanca, ya está rodajado. Y vamos a saltearlo de uno a dos minutos. Como pueden ver, ya se está dorando el cebollín con el ajo. Huele delicioso. Y ahora agregamos las dos tazas de arroz amarillo. Lo único que vamos a hacer con el arroz es freírlo un poquito. Y en este momento es en donde vamos a sazonar con pimienta. Y sal. Realmente esto es a su gusto. Movemos un poquito más. Recuerde que para que salga un arroz perfecto, el secreto está en que a la hora de agregar los líquidos, no vamos a mover el arroz y vamos a taparlo con fuego medio para evitar que se nos peche. Ahí está listo. Ahora agregamos el líquido de los ingredientes verdes. Y el resto de las dos tazas de agua. Dejamos cocinar de 30 a 35 minutos a fuego medio tapado. Y ahora vamos a esperar a que este arrocito esté cocido. Ya está listo el arroz verde. Ya está listo el arroz verde. 30 minutos exactos de cocimiento. Y vamos a revisarlo. Como pueden ver, ya no tiene agua. Eso quiere decir que ya todo se evaporó y está totalmente cocinado. Y antes de servirlo, vamos a agregar la pepitoria. Y lo vamos a revolver para que todos los ingredientes se unan. Esto le va a dar un crunch muy rico a la gosbea. Y ahora sí, estamos listos para servir. Y para terminar el toque especial, vamos a agregar queso parmesano. La verdad es que se ve súper rico y el quesito es un toque delicioso. Y ahí lo tienen. Un delicioso arroz verde perfecto para acompañar tus comidas. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerden que pueden ingresar a todas las redes sociales de mundoshapin.com si quieren enterarse de todo lo lindo que Guatemala tiene para ustedes. Yo soy Kim Lowe y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!